y estar al grado, repito, de iniciar desde la Auditoría Superior del Estado una estrategia para votar a todos los presidentes municipales, inclusive, como ya lo sabemos con el uso faccioso de las cuentas públicas, pero no solamente eso, a partir de los hechos de San Martín de Maluca, están pidiendo a los presidentes municipales que las fuerzas de seguridad pública municipal se pongan al servicio del Quil Castañón el próximo primero de julio para orquestar uno de los mayores fraudes en la historia del pueblo. Entonces, estamos, por fortuna, recibiendo información desde el interior de las dependencias del gobierno que pretenden seguir utilizando confines electorales, reiteramos el llamado que hacemos a los trabajadores al servicio del Estado, que en el gobierno de Luis Miguel Barbosa se les van a respetar sus fuentes de empleo. A los de abajo.